Muy agradecido con la corporación en cabeza del Dr. Calé que hemos hecho una visita en el día de hoy a este caño hospital que es de suma importancia para el municipio y que afecta a muchas comunidades que lamentablemente construyeron sus viviendas no guardando las márgenes requeridas de norma, pero ya tienen 15, 20 años de estar habitando, el que menos tiene tiene 10 años, es lo que nos toca buscar es soluciones. Hoy estamos con la corporación buscándole soluciones a toda esta situación, ayer también otras actividades que hacíamos con el Dr. Calé, eso es muy importante para el municipio y que se está dando cuenta él de primera mano y de la voz de la comunidad de lo que necesitamos y yo siempre lo digo cuando las entidades oficiales articulamos, Corpo Cesar, municipio, articulan, podemos hacer cosas grandes y en eso es lo que estamos. Sí, inmediatamente hay que hacer unas actas porque él se está dando cuenta que ya comienza la temporada de lluvia y los afectados son los habitantes que están sobre esto, nosotros no podemos decir que no es culpa nuestra porque no guardaron el margen, no, ya están ahí, nos toca buscar soluciones y con el Dr. Calé vamos a hacer unas actas para unas intervenciones inmediatas para tratar de mitigar cualquier riesgo en estas fuertes aguaceros que se presentan, eso es lo que vamos a hacer. Y más adelante ya con la misma empresa de servicios públicos, municipio y la corporación vamos a hacer también otros convenios para mejorar y que las aguas negras no lleguen al caño sino que canalizarlas por las tuberías que deben de ser.